Quisiera que cada uno y cada una de quienes han estado cursando la educación básica en todos sus niveles, ustedes recuerden que así como están ganando y aprendiendo personalmente, 63 mil más de ustedes lo están haciendo a la vez. Que así como ustedes están aportándose personalmente, 63 mil están aportando al país y así como cada uno construye su vida, juntos están construyendo la vida del Ecuador. Vamos a leer juntos el compromiso, lo voy a leer yo acá y ustedes también lo van a leer. Reconozco en mí y en mis compañeros y compañeras que ha sido acertada la decisión de emprender y asumir este proceso de formación como un desafío personal de superación de mis propios límites. Agradezco y valoro el apoyo brindado por mi familia, mis amigos, mis docentes y voluntarios para mantener la decisión de seguir y desafiarme a ser mejor. Por favor, hoy en presencia de todos y todas ustedes declaro mi compromiso por continuar con el desafío de aprender. Felicitaciones ecuatorianas y ecuatorianos, les pido que digan conmigo, se comprometen con ustedes y con el país. Si es así, que continúen esos estudios para que ganemos todos. Muchísimas gracias.